Música 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 Bueno, continuamos con el reto de la cebolla Este es un reto que me lo Subirió Luisana Laya Y Victoria Osorio Ay En serio que no quería hacer este reto Ya que este reto no se Me da algo de aspeazo No se, me va a quedar el aliento Horrible Ay Tengo un reto y lo voy a hacer Pero cuando te lo tomas No dale 1, 2, 3 1, 2, 3 3 No, no Yo no voy a hacer esta verdad Música Un reto No No Música no lo intentes estoy llorando reto completado ahora vamos con el amigo mío y luego al siguiente reto ok chicos, ahora aquí estamos con Samuel Castro alias el Castro Crank el cual va a ser también el reto de la cebolla primicia mundial señores no pienso mucho eso dale, dale se puede dale, no puede no puede dale no puede bueno chicos, continuando con los retos aquí estamos para hacer el reto de la botella por lo menos ya no te voy a comer nada bueno al parecer, después viene el reto de la sandía este reto lo sugirió José Alejandro Martínez saludos por cierto si estás viendo este video bueno y comencemos de una vez a hacer esto primer intento el reto de la madera